Jugando al ciclope, nos miramos otra vez Y tus ojos se agrandan, lentamente resbalan Hasta el humo del café, que el insomnio nos trae Reventado en la cama, pronto será mañana Frente al sol, hablaremos del amor Sin saber que te quiero y me quieres Tu vado es mi cuartel, tu lengua está en mi piel Y tu boca se agranda, lentamente resbala Frente al sol, hablaremos del amor Sin saber que te quiero y me quieres Y es que no ves que ha llegado el momento Porque no crees lo que estamos sintiendo Solo sé, en tu boca calmo y no sé Pude ver el futuro en tu vientre Música Y es que no ves que ha llegado el momento Porque no crees lo que estamos sintiendo Solo sé, en tu boca calme mi ser Pude ver el futuro en tu vientre